Chubutón se va a entregar aquí la hora. ¿Qué? Chubutón. Chubutón. Y con cenabria, ¿no? No, no, no han dicho. Está guay, ¿eh? Vale, mira el foco. Esto es maquetismo total. Esto está a dos hechos por este hombre. Aquí está, estoy con una pancha de... Esto es de foto. Cuatro meses. Cuatro o seis meses. Cuatro meses intensivos. ¿No? Jajaja. Esto es más grande hacer más... Más grande pues... Los detalles son... ¿Este va a suelta a las pelotas? No. Ahora mismo da la sombra allí, yo mismo. Lo voy a hacer para allá. Pero si tiene hasta los plafones de las luces, Leche. Con la foto le... Mira, mira por la ventana para arriba. Ahí va. ¿Qué más? Jajaja. Es que en la foto lo canta todo. ¿Lo ves? Bueno, eso va para iluminarlo. Para salir hasta mal hecha. Mira, aquí lo veis en la foto. Mira. Estas son las luces del techo. ¿Y el interior? Está guay. ¿Guay? Mira, papi. Y por último el ancla que funciona. ¿Estás grabando, Laura? El ancla que funciona. El ancla que funciona. Ahora que no me escuchas, José, tus barcos son una caca al lado de estos, eh. No, el ancla que tiene. Ojo, jojo, jojo. Fala, jojo, jojo. Es broma José. Mira el ancla, papi. gigante y ese barco tiene más culo que no estos son barcos en condiciones no en su vez bueno, vamos a navegar todos los barcos eres un mamón en el camino es el rojo y el verde o no, el verde no nos harías nada, eh no me cierres, no me cierres lo bueno es que tú vas modificando y vas haciendo un par el PC tienes que hacer un paro iniciando no tienes modena y tú no deteniendo el modena es el primero y el tracena que no está eso no puede casi subir ahí no le compete no le compete entonces ya la valía eso es lo mejor a los muchachos eh y 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